El paro adicional del 5% sobre el pago con tarjeta. Si la funda cuesta 600, el costo sería de 630, el 5% son 30 pesos. Camioncito. El camioncito. Aguas, aguas. Aquí estamos, vamos a entrar. Ah, es verdad. Foto. Foto, foto, foto. Ah, el flamenco se ve. Ura. Ay. Un arpa era, tenía mucho. A ver. Mira más, qué bonita música, Marta Un pumita Una sirena Colas de sirena Colas de sirena Tira las bodornices Este está picoteando Este está picoteando Este está picoteando Este chiquito Este está picoteando Un placer 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 Siente el clima diferente Está más bochernoso Un placer Un placer Acá andamos En Scarlet Ahí está Señor de la leña Le dije yo Acá está ¿Qué vamos a darle? Qué chido se ve Y ahorita vamos a ver A snorkear O algo así Vamos para allá Ya ven aquí O sea Prácticamente aquí es como el paraíso ¿Verdad? 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 No sé qué hay por aquí Delfines Orcas ¿Verdad delfines ahí? Sí ¿Verdad? No puedes entrar Solo personas autorizadas Bueno, seguimos por acá ¿Verdad delfines, señor? Gracias, gracias Caradísimo Pero esto vale la pena ¿Delfines? Verdad delfines ¡Ohora! Miren, el lugar de players, ahora eso delfina delfina quietecito ya van a llegar los demás ya van a llegar los refuerzos manatíes los confunden como sirenas mira está comiendo aquel todo el repollo que les echan míralo, míralo, va a comer míralo, ahí va míralo, míralo parece un osito una raya aquí están las rayas es que están buceando ahí anda el chavo es una snorkel te vas por todo te vas por todo el pasillo hasta que sales llegamos a las mantarrayas ya la voy a comer ya la voy a comer está muy chido por acá Axel, pura hamburguesa todo el buffet que hay bien rico todo por acá y Axel comiendo hamburguesas 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 un taxi como una hamburguesa un taxi como una hamburguesa como una hamburguesa un taxi que es bueno si, no que es malo hay 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 que ir a ver a que usana miren Buenas noches, puro Veracruz Acá estamos en Cancún, también en el Excaret Se hambre, mira Ya vamos al Enorque, tampoco era para que se tomen la foto Son arqueológicas, aquí era en Pueblo Messi Porque aquí llegaba, estaba el puente Donde venían las embarcaciones Dicen que aquí era una ciudad, mercantil Están las ruinas Hoy todas las de estas Son ruinas Aquí vamos llegando ¿Qué hay verdad? ¿Tortugas dónde están? ¿Tiburones invisibles? Ah, de aquel lado Ah, pues sí, vamos de aquel lado, vente Ahorita vamos a esnorquear aquí Ahorita vamos a meter Pero como acabamos de comer, pues no podemos No podemos ser ni aquí Ahorita vamos a un rato estar ahí Para, para ¿Qué? Para un iguanón Mira, tortuguitas, mira Vamos a ver Y ahora, ah una granja Esta es la que funcione La que es la que sea columna Esta muy buena Esa La que es 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 la que funcione ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? 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 Ah, espera. ¡Muy bien! 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 ¡Hola! ¡Saludan a la cámara! ¡Saluden! Un bestego, ¿no? ¡Verdad! Todas son delfines aquí ¡Verdad! ¿Están esperando? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está él? Ahí está, mira, por las escaleras. No lo sé. ¡Ahhh! El tiburón y el tiburón 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 ¿Tiburón? Tíbulos 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 Vamos a tener que iniciar con las fotos Caballero Está que viene solito De piezas hasta la esquina Por favor, caballero Pregues ahí Bien pegaditos Muy bien Vamos a la primera cosa Vamos a usar más de izquierda Colóquenla señorita usted en la pancita Y caballero usted sobre la guita Acá tocando todo lo que no Ahí están los genitales Los iba a tocar ¿Sí? Ruinas mayas ¿Eh? No, esas son otras ¿Son otras da Juan? Sí Creo que son otras No, o sí Es la misma Si no Creo que sí Es la misma Vente colgando Acá se supone que debe estar Que un jaguar Y un Mira para ese diente Juan ahí Que se caga Oye, no se te vaya a caer el celular Y de este lado está un puma Y de este lado está el jaguar Jaguar, jaguar Y aquí vamos Debe estar el jaguar de este lado Juan vea Pero no hay nada No, están se muevan No muevan así Camínenle Camínenle Que van a la calle Acá vamos Veanle No curo nele a ver qué hiciste fue una mariposa esta bien bonita esta para que se vea por que se vea ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ya se ve esta esta hum kungla 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 ee fotos así como ven, así, pasa esto venga pa, para que pase esto huele ahí va, pásenle para que ven caminando, venga ahí va foto ahí va, esta es la guacamaya ahí está posando no suelta la tetera no suelta la tetera los huevones mira que hemos hecho una de la región dicen que es de acá el grupo modelo que andamos, si bueno, vamos a ver y no suelta la tetera no suelta la tetera no suelta la tetera ¡Suscríbete! 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 ¡Está guajada! ¡Mire, con el baile de las piñas! ¡Suscríbete al canal! 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 de la piel si tú estás médico si se te va médico en la piel con tu gracia de la encargada con el bosque de la belleza se apunta un cambio si se apunta un cambio si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todas las banderas que visitan México! ¡Aquí están rojas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y aquí terminamos con un chorra gente Axel Toda la gente Ya nos vamos De todo el mundo, de todos los países Sí, ando crudo Ayer tomé Lo que no tomé todo el día, me tomé en la hora Es que pagué todo, paguélo Para no tomar Y ando crudo porque tomé ron Bueno, no sé que le echen al mojito Pero creo que sí Ahí viene esto Mi hijo se fue al gimnasio y dice Bueno, tú te pones mamado allá Y yo me pongo mamado en la barra Porque así debe estar Vamos a checar aquí el agua Miren Para esto renté el hotel este Quería que estuviera así el agua No ayer que estaba un chorro de olas Pero bueno, antier Que ayer fuimos a pescar esto Oh, está fresca No está calientita como antes Está fresquecita Y ya está ¡Woo! ¿Dónde? 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 Venimos de turfear Y en ese tiempo De torquear Onde? Onde? ¿Dónde? ¿Dónde? Onde? ¿Dónde?